Hola, queridos y queridas, es broma, no os quiero. En este vídeo me propuse no mentir, así que os voy a enseñar a cómo ser australopithecus. Directo. Sí, puede que todo el mundo sepa lo que es un australopithecus, pero qué mejor forma de saberlo que un vídeo. Los vídeos siempre los enseñan un poco más, ¿no, Manolo? Bueno, lo dicho. Lo primero para ser un australopithecus es quitarse este atuendo, innecesario, totalmente fuera de tono. Así que me voy a transformar en un australopithecus vestido. Ya, soy un australopithecus vestido. Para ser un australopithecus vestido, lo primero que necesitamos y único son pieles de animal. Como yo no tenía ningún oso a mano en resesinar, me he cogido esto, un chat sintético. Hoy en día veréis a algunas señoras, si no todas señoras, de 80, 70 años, con ropa de animales. Eso no quiere decir que sea un australopithecus. O sí, no se sabe fija. Pero bueno, esto es lo primero para ser un australopithecus. Matar animalitos y ya está. Muy sencillo y muy económico. Lo segundo para ser un australopithecus es esta puta mierda cazado, fuera. Los pies se airean. ¿Por qué tenemos que llevarnos pies sudando? Para nada. Los australopithecus eran unos grandes pensadores. Así que ya soy un australopithecus vestido. Ahora os voy a enseñar cómo era el maquillaje de un australopithecus. Bien, ahora vamos a ponernos guapas. No, los australopithecus eran mucho más tristos. No necesitaban todas estas cosas innecesarias. Porque ellos tenían tierra. Qué cosa más bonita, natural, barata, fácil de conseguir. Es más útil que la tierra. Pues mira, ¿que me quiero ir a cazar? Pues nada, me hago dos rayas en cada lado y a cazar me voy. ¿Que me quiero camuflar de los osos? Pues nada, pues me echo un poquito más. O de las vacas. Me echo un poquito de tierra por toda parte. La otra cosa muy importante de los australopithecus era su pelo. Los australopithecus no tenían tinte, mechas, por lo tanto no tenían raíces. Que era una auténtica suerte. Otra cosa buena del pelo de los australopithecus era el del cuerpo. Que eran bastante peludos. Y no se depilaban ni mierdas de esas. Por lo tanto, los australopithecus féminas tenían bastante más suerte de la que tenemos nosotras. Chica, hoy en día ya sabéis. Dejarnos el pelo largo que a eso abriga. Bueno, continúo. El pelo. Este no es el pelo. El pelo de un australopithecus. Ahora os decían, ¿cómo era el pelo de un australopithecus? ¡Tututú! Pues el pelo lo tenían así. Muy casual. Se despertaban por la mañana así. Pues no les importaba. Iban así. Iban a cazar así. Pues tampoco les importaba. Cazaban así. El pelo entre machos y hembras no era distinto. Era más o menos como cada uno lo tenía. Como Dios los daba. Rizo, liso, un color, otro. Eso era indiferente. Bueno, sí. Otra cosa importante de los australopithecus es que no tenían móvil. O sea, móvil fuera. En lugar de eso usaban piedras. Más piedras. Que con ellas escataban la atención del depredador o persona que querían llamar. Y aquí un ejemplo. ¡Tututú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mmm! Así, chau. Bueno... ¡No, no, no! Los australpitecus cazaban, así que os voy a mostrar cómo lo hacía. Como habéis visto en el vídeo, los australpitecus para cazar tenían esto. Un palo afilado. El lenguaje de los australpitecus en la caza eran una especie de sonidos que advertían de peligro y demás. Bueno, otra cosa de los australpitecus era que se alimentaban de la caza, como ya he explicado, y de la recolección de frutos. Por lo tanto, los australpitecus, quisieran o no, tenían que ser nómadas para poder sobrevivir. Yo, como buena australpitecus, me voy a implicar y me voy a ir en busca de mis alimentos para sobrevivir. Me llevo otra peluca para enterrarme en otra nueva manada. Y unos poquitos de luz por si me sale mal la caza. ¡Os quiero! Tieni de Pirata Tienesそrones Tienes Tienes El trío